Hola, en este vídeo vamos a resolver un ejercicio de electroquímica que ha sido puesto en la prueba de BAU, en la prueba de acceso a la universidad en España, y en concreto trata sobre lo que son las pilas electrolíticas y cómo se deben ajustar las reacciones de oxidación y reducción. Pues aquí tenemos el enunciado y vamos a ir leyéndolo poco a poco y desentrañándolo. Dice, se construye una pila galvánica, una pila galvánica es una pila, una pila electrolítica, que dice que tiene dos semiceldas, como todas. Una de ellas tiene una lámina de zinc sumergida en una disolución acosa de iones zinc 2+, y nos dicen que la concentración es 1 molar. La concentración sea 1 molar sirve para que después podamos usar los potenciales de reducción estándar, que aparecen más abajo como dato. Y en la segunda dice que hay un hilo de platino, este hilo de platino funciona como un electrodo inerte, es decir, él no va a reaccionar, el platino se usa de esa manera en las pilas electrolíticas, es muy estable, no reacciona, pero sobre él se produce el intercambio de electrones entre óxido de manganeso, sólido que dice que está en suspensión, es decir, el óxido de manganeso está por el líquido de la disolución y un permanganato, también concentración 1 molar para que podamos usar el potencial redox. ¿Qué es lo que nos piden? Nos piden que escribamos las semirreacciones de oxidación y de reducción y escribamos la reacción global que ocurre en la pila de forma espontánea, es decir, la reacción que ocurre en la pila. La pila es un proceso que ocurre de forma espontánea, una reacción y del que nosotros podemos obtener energía, el que sea de forma espontánea, querrá decir que el potencial de la pila debe ser positivo, ese potencial de la pila, lo llamaremos delta de E sub cero, tiene que ser mayor que cero, esta es la condición para que la reacción sea espontánea y esto debe cumplir todas las pilas, su potencial es siempre positivo. Nos dicen además que indiquemos qué especie actúa como oxidante y qué especie actúa como reductora en este proceso y además el segundo apartado nos pide que calculemos la fuerza electromotriz o potencial, este delta de E del que estamos hablando de la pila y nos dan como datos lo que hablábamos al principio, los potenciales estándar de el electrodo zinc 2 a zinc 0 y el potencial estándar del electrodo permanganato óxido de manganeso y analizando con detalle los valores de estos potenciales de reducción estándar de los electrodos es como tendremos que empezar, pero date cuenta de lo que acabamos de hacer, hemos dedicado un buen rato a leer y desentrañar el enunciado del problema antes de ponernos a hacerlo, muy importante que hagas esto siempre antes de cada ejercicio. Pues la clave del problema está en estos potenciales estándar, qué es lo que tenemos que saber, que cuando nos dan los potenciales de los dos electronos se va a reducir, se producirá la reducción en aquel que tenga un mayor potencial de reducción, vemos que uno es menos 0,76 y otro 1,70 y estos potenciales se miden en voltios, pues insisto, se reduce aquel que tiene mayor potencial de reducción, es decir, el del manganeso y los electrodos cuando te los dan están dados en el sentido de reducción, es decir, en el electrodo de manganeso la reacción tendrá lugar en este sentido de permanganato a óxido de manganeso 4 y si en este electrodo se produce la reducción en el otro debe producirse el proceso contrario, es decir, la oxidación en el otro, habrá un proceso en el que el zinc pase a iones zinc 2+, y esto es fundamental para poder hacer el problema, tengo que saber qué reacción ocurre y se reduce el que tenga mayor potencial de reducción. Y esto es lo que nos permite escribir la reacción que va a tener lugar, que será la reducción del permanganato, es decir, el permanganato con sus cargas siempre las indicamos, va a dar lugar al óxido de manganeso 4 y por otra parte en el otro lado se producirá lo que decíamos de zinc que estará en reactivos, pasará a iones zinc que estará en los productos. Y esta es la reacción que tendremos que ajustar. Ahora vamos a hacer el ajuste de la reacción, ya tenemos escritas las semirreacciones que decimos que iba a ocurrir, la oxidación y la reducción y recuerda que nos pedían que marcásemos cuál es el oxidante y cuál es el reductor. Aquel que se reduce es el oxidante, por lo tanto la especie que actúa como oxidante es el ión permanganato, dado que hace que se oxide el otro, hace que se oxide el zinc. El zinc será el reductor, ya que en su proceso de oxidación obliga a reducirse al otro electrodo que es el del permanganato, por lo tanto el zinc reductor y el ión permanganato oxidante. Además debe saber que el permanganato es una sustancia que siempre se utiliza como oxidante en la reacción R2. Pues entonces para el ajuste de las reacciones por el método del ión electrón tenemos que escribir las semirreacciones y empezar sabiendo que tenemos que ajustar tanto la materia como la carga. En la primera semirreacción, la de oxidación, ya vemos que el zinc, el número de átomos de cada elemento está ajustado, solo tenemos que ajustar la carga. Para ajustar la carga recuerda que debemos sumar electrones en el miembro de la semirreacción en el que la carga inicialmente sea más alta, es decir, en el segundo miembro que tenemos carga de momento más dos, mientras que en el otro hay cero, por lo tanto aquí tendremos que sumar dos electrones. Y con esto esta semirreacción queda ajustada tanto la carga como la materia. Te dejo debajo en la descripción vídeos en los que te detallo cómo se ajustan las semirreacciones de oxidación y reducción y en concreto las de los oxidantes más frecuentes como lo que vamos a hacer ahora del permanganato, que primero tenemos que empezar ajustando el átomo principal, que es el manganeso, que ya está. A continuación para ajustar los oxígenos tenemos que poner dos moléculas de agua porque ponemos para ajustar los oxígenos tantas moléculas de agua como átomos de oxígeno falten en el lado de la reacción en el que faltan, en este caso el segundo miembro, pero te lo explico con detalle aquí en otro vídeo. Y como acabamos de poner agua han aparecido cuatro átomos de hidrógeno que tengo que completar poniendo en el primer miembro cuatro protones. El haber puesto agua apareció hidrógeno y pongo cuatro protones en el primer miembro. Y ahora tengo que ajustar el número de electrones, la carga, y como este segundo miembro tenemos cero cargas y en el primero tenemos tres más tres, ponemos electrones en el lugar donde tenemos una carga más alta, es decir, en el primer miembro y tantos electrones como me permitan, como sean necesarios para pasar de todo este miembro que tiene ahora más tres de carga a este que tiene cero, es decir, tengo que poner tres electrones. Y ahora ya está ajustada para este tanto la carga como la masa. Insisto que te dejo un montón de enlaces a reacciones redos ajustadas aquí debajo. ¿Cuál es el siguiente y ya último paso para ajustar la reacción iónica? Hacer que el número de electrones intercambiados coincida, dado que si en el primer miembro se pierden, se desprenden dos electrones y en el primero se deben ganar tres, estos números deben coincidir. Para que estos números coincidan lo que vamos a hacer es multiplicar las reacciones por los números que sean necesarios. En un proceso parecido al que hacemos cuando quieres despejar una incógnita en los sistemas de dos ecuaciones, dos incógnitas por reducción. Lo que vamos a hacer es multiplicar esta ecuación por tres y multiplicar esta otra por dos, de manera que así se intercambian seis electrones tanto en la primera como en la segunda. Hemos multiplicado este número usado para multiplicar la primera ecuación y el número de electrones para multiplicar la segunda. Y ahora reconozco todas las sustancias y sumarlas en la parte de abajo. Entonces tengo tres átomos de zinc en el primer miembro que tendré también dos iones per manganato. Además cuatro por dos ocho protones. Los seis electrones no hace falta que los ponga porque en el segundo miembro estarán igual y en la reacción ya no los tengo que poner. Y aquí entonces tendré tres iones zinc dos más más dos óxidos de manganeso cuatro y que no se me olviden las cuatro de agua. Te recomiendo que una vez que hayas hecho esto vuelvas a revisar que no se te ha olvidado nada al sumar. A mí cuando lo hago muchas veces se me olvidan cosas y en esta revisión pues encuentro los posibles errores. Esto que tenemos ahora es a lo que se llama la reacción iónica ajustada y era lo que nos pedían. ¿Qué es el único paso que nos falta por hacer? Que nos pedían el potencial de la pila y el potencial de la pila o la fuerza electromotriz de la pila se calcula haciendo el potencial de reducción de lo que está en el cátodo y en el cátodo está lo que se reduce, potencial de reducción del que se reduce menos el potencial de reducción de lo que está en el ánodo de la pila, es decir de lo que se oxida. En el cátodo reducción y en el ánodo oxidación. Y esta es la expresión que tenemos que usar. Potencial de reducción del que se reduce menos potencial de reducción del que se oxida que en nuestro caso decía el enunciado que era 1,70 voltios menos menos 0,76 lo que si hacemos esta operación tan sencilla ojo con ese menos y menos más me queda 2,46 y este potencial se mide en voltios pues eso es todo este problema parece que nos ha llevado bastante tiempo hacerlo pero en realidad es muy sencillo si dominamos un poco los conceptos a manejar y lo hacemos con cuidado espero que esto te haya servido tienes un montón de vídeos más semejantes abajo en la descripción hasta pronto